Y la tercera noticia, antes de la pausa y antes de los deportes, tenemos una cantidad de cuñas, pero es que este es un mediodía particular en noticias, es que tenemos en nuestro poder todo el audio que le envía alias Iván Márquez, el cabecilla máximo de la segunda Marquetalia, a sus hombres en el país. Es un audio de seis minutos. Nos abstenemos de publicar la primera parte porque es simplemente panfletario, es simplemente lo que significa el saludo de un hombre que, primero, dice que está vivo, como el famoso vallenato de la muerte de Abel Antonio, y segundo, manda un mensaje que es básicamente para quienes forman parte de su grupo. Pero la almendra de la noticia, además de que Iván Márquez está vivo, y manda una nota de voz, él, directamente, en agosto, ojo porque dice agosto de dos mil veintitrés, o sea, agosto es, o ayer, o hoy, ya, un momento, ya les doy paso, en la voz, Iván Márquez revela dos cosas, al menos. Uno, que se ha reunido tres veces con el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, seguramente en Venezuela, aunque no lo dice, para hablar de paz. Dos, que le ha enviado, Iván Márquez, tres cartas al presidente Gustavo Petro. Y tres, esto también es importante porque él dice que desde el veintiséis de febrero está, supuestamente, el gobierno autorizando el proceso de paz con la segunda Marquetalia. Sí, veintiséis de febrero. Y dice, y hasta ahora no hay avances. Y dice, es un contrasentido de la paz total. Escuchemos, a Iván Márquez, que como lo dijimos hace semanas, no estaba muerto, está vivo, y debe ser perseguido por la justicia, porque tiene varias condenas en su contra por múltiples delitos. Pero segundo, dice que desde febrero están esperando que el gobierno del presidente Petro avance en el proceso de paz, y no ha pasado nada. Y dice, ojo, porque esto puede dañarse, puede traer consecuencias indeseables. Esto dijo Iván Márquez. Hemos manifestado voluntad y decisión de contribuir a que la siembra de la paz conduzca a una nueva primavera para Colombia. Así lo plasmamos en las tres cartas que le hemos dirigido al presidente Petro, y lo hemos reafirmado en las tres reuniones exploratorias sostenidas con el alto comisionado para la paz, señor Danilo Rueda. El 26 de febrero del presente año, llegamos a un entendimiento preliminar para adelantar un proceso de paz con nuestra organización guerrillera, el cual depende para su concreción de decisiones del alto gobierno. A partir de ese momento, abrimos un compás de espera, comprendiendo complejidades de la política y la institucionalidad colombianas. Salvo promesas y anuncios que hemos tratado con la debida paciencia, seis meses después no registramos elementos nuevos. Nos parece un contrasentido de la política de paz total, que no se entienda con la manera y la celeridad debidas la decisión y voluntad de nuestra guerrilla de adelantar un proceso de paz. La indefinición y el paso del tiempo pueden tener consecuencias no deseadas. Al iniciar el segundo año del cuatrienio gubernamental, queremos extender nuevamente nuestra mano al señor presidente e invitarlo a dar el paso siguiente. De nuestra parte, estamos listos. Mientras tanto, todas nuestras estructuras deben seguir trabajando por su fortalecimiento político y militar. Nuestra bandera del respeto a la población civil debe continuar en alto. Una treinta y ocho, una treinta y ocho, por ahora es todo, Iván Márquez, dice al final, por ahora es todo, Iván Márquez. Don Santiago Rincón, hay mensaje en Twitter del presidente Petro confirmando nuestra primicia de la terna parafiscal. ¿Qué dice el presidente Petro en Twitter? Sí, señor Ricardo, acaba de pronunciarse el mandatario que dice lo siguiente, he escogido tres mujeres. ¿Qué dice el presidente Petro en Twitter?